Muchas gracias también a todos los participantes por estar presentes en esta presentación y también muchas gracias a CEPES por esa invitación. Bueno, espero que el tema que tratemos el día de hoy sea de interés para todos ustedes. Es un tema muy interesante que creo que es muy importante en la actualidad debido a los temas y a los problemas que se está generando por el cambio climático. Entonces, el tema que nos trae el día de hoy es la gestión del riesgo de desastres y su relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Para entender el tema debemos saber o entender algunos conceptos primeramente. Debemos saber qué es la gestión del riesgo de desastres, cuándo se aplica y por qué debemos usar la gestión del riesgo de desastres. Y debemos entender que para toda sociedad, toda persona, toda organización opera o se desarrolla dentro de un ambiente rodeado de riesgos. Si ustedes se dan cuenta, cuando un individuo, una persona, uno sale a la calle para cruzar una pista, uno tiene que tomar algunas medidas de precaución, porque si no, se expone a un riesgo. De igual manera, las empresas, las organizaciones, los países, las sociedades actúan o se desarrollan dentro de ese ambiente de riesgo. Y va a depender de cómo se pueden controlar, se pueden predecir algunos riesgos a fin de reducirlos o mitigarlos. Entonces, la gestión del riesgo de desastres, a veces cuando la escuchamos, pensamos que es un tema o lo asociamos con un tema que solo puede ser responsabilidad del Estado o de los gobiernos. Y en realidad, la gestión del riesgo de desastres no solo es un tema que le atañe a los gobiernos o a las entidades del Estado, sino que más bien es un tema de responsabilidad de todos, de todas las organizaciones, inclusive los individuos. Porque cuando ocurren los desastres, todos nos afectamos. Entonces, se dice que la gestión del riesgo de desastres es el conjunto de procesos, políticas, actividades, planes que permiten reducir, prevenir, mitigar, atender o darle respuesta a los efectos de los desastres naturales. Para lograr esa gestión del riesgo de desastres, se necesita un alto nivel de coordinación. Es por eso que la tendencia de la gestión del riesgo de desastres es justamente a la implementación de un sistema que permite integrar todos los niveles de gobierno, tanto nacionales, regionales, locales y las instituciones públicas, organizaciones sociales, en un solo sistema que pueda permitir una adecuada gestión de riesgos de desastres. Para eso, los países, los estados, normalmente recurren a formular leyes, normas políticas para lograr esa integración y ese sistema de gestión de riesgos. En el Perú tenemos el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que fue creado en el año 2011 con ley 29664 y que, a mi parecer, es uno de los sistemas muy avanzados a nivel de Latinoamérica y que está dando muy buenos resultados en el Perú. Está todavía en desarrollo, pero me parece que, por lo menos, ya está encaminándose en algo positivo. Además de las leyes del Estado, también tenemos iniciativas privadas, como por ejemplo la ISO 31000, que es gestión de riesgos en general, pero tiene un capítulo de gestión de riesgos de desastres. De igual manera, OSHA 18001, que ahora yo creo que se va a convertir en la ISO 45001, también, aunque es para gestión de riesgos laborales, pero tiene también una parte, un capítulo en donde se observa el tema de gestión de riesgos de desastres. Entonces, los desastres no se pueden decir que son naturales, en realidad los desastres no son naturales, lo que son naturales son los fenómenos que siempre han existido y siempre van a existir, ¿no? Sin embargo, los desastres se producen cuando las personas o las sociedades se ponen en un nivel de vulnerabilidad frente a esos fenómenos naturales, ¿no? Sin embargo, los desastres naturales también tienen una clasificación y se pueden clasificar tanto por origen como por su duración. Y si es por su origen, tenemos desastres de origen natural, ¿no? Y si son naturales, tenemos, pues, los terremotos, las inundaciones, ¿no? Por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, etcétera. Y si hablamos de fenómenos o desastres de origen antrópico, estaríamos hablando de aquellos desastres originados por la mano del hombre, como por el estilo de derrames petroleros, no sé, emisiones de gases tóxicos, etcétera. Y también existe, pues, una combinación de ambos. Donde un desastre natural puede generar un desastre tecnológico, ¿no? Ya hemos visto eso en el terremoto del año 2009, 2011, en Japón, en donde el terremoto no solamente generó un tsunami que causó grandes daños a la infraestructura, sino que también provocó el daño de una central nuclear de Fukushima y la que se produjo, pues, una emisión a la atmósfera de gases radioactivos y vertimiento, pues, de agua radioactiva al océano. Entonces, también existe una combinación de ambos, lo que también es, en términos técnicos, se dice el natech. Y si hablamos por su duración, los desastres también pueden ser repentinos cuando son de corta duración, como los terremotos que a la vez superan los dos minutos, ¿no? Y que va a depender de la intensidad del fenómeno para que se produzcan los desastres y dependiendo también del nivel de vulnerabilidad que se encuentran, pues, las poblaciones, ¿no? Y de larga duración también podríamos decir que hay desastres, pues, como que pueden durar mucho tiempo, o sea, que sus efectos no se presentan inmediatamente, como por decir las sequías, que los efectos se pueden ver a lo largo de todo un año. Y hay también fenómenos periódicos, como el fenómeno del niño, que, bueno, se producían cada 10 años, ahora creo que se está produciendo cada 6 años, entonces, también así se pueden clasificar, ¿no? Y se pueden ver que hay desastres que se pueden producir por fenómenos periódicos. Ahora, ¿cuál es la fórmula del desastre, no? Decíamos que existen estos fenómenos naturales que en realidad se pueden convertir en amenaza. Se pueden convertir en una amenaza dependiendo del grado de vulnerabilidad que se encuentran las poblaciones, las sociedades, ¿no? Y sube frente a su exposición a esta amenaza, ¿no? Cuando el grado de vulnerabilidad es desgrasado por la amenaza, entonces, y supera, pues, esta amenaza supera, pues, las capacidades de resistencia. Entonces, ahí es donde se producen los desastres. Entonces, las vulnerabilidades se pueden deber a varios factores, a factores económicos, sociales, geográficos, culturales, demográficos, ¿no? Estas vulnerabilidades hacen que las poblaciones se encuentran, pues, en un nivel, de repente, alto o bajo, dependiendo de este tipo de vulnerabilidad frente a esta amenaza. Y las amenazas también son de origen natural, tecnológico o social, ¿no? Decíamos que los desastres no son naturales. Entonces, la gestión de riesgo de desastres justamente nos permite equilibrar, ¿no? Tanto las vulnerabilidades, la exposición frente a estos fenómenos meteorológicos. Sin embargo, debido al problema del cambio climático, bueno, los fenómenos meteorológicos se están incrementando. Entonces, hay una… existe una variabilidad natural, pero también el cambio climático está haciendo que esto se haga más intenso. Por lo tanto, como respuesta, nosotros tenemos, pues, nuestro sistema de gestión de riesgo de desastres y, aparte, las medidas de adaptación al cambio climático, que vamos a ver más adelante, que van a permitir justamente contener esa vulnerabilidad frente a esa amenaza, ¿no? Bueno, decíamos que el problema del cambio climático ya se está evidenciando, ya los efectos se están pudiendo observar. Entonces, esto ha generado, pues, una gran preocupación de la comunidad internacional. Y es en la COP21, el Acuerdo de París, en el año 2015, donde se aborda con mayor énfasis justamente estos problemas. Pero también no solamente se identifica que es el cambio climático quien genera estos problemas, sino que también hay algunos otros factores que van a incidir en que los desastres y que los efectos del cambio climático sean más fuertes, como, por ejemplo, los problemas sociales, los problemas de diferencias económicas. Estamos hablando específicamente de los temas de la pobreza, ¿no? Entonces, en la COP21 se dice que no se puede abordar el tema del cambio climático sin abordar el problema de la pobreza y el desarrollo sostenible. Entonces, esto lo dice Helen Clark, la representante del programa Naciones Unidas por el Desarrollo, no con el afán de justamente promover que si se lanzan las políticas y medidas de gobierno para generar o crear un sistema de gestión de riesgo de desastre, se haga observando todos estos problemas, sea integral. Englobe también los problemas de pobreza y desarrollo sostenible. Adelante. Bueno, entonces, frente al problema del cambio climático, que ya se está evidenciando, entonces, tenemos solo dos opciones. Solo se pueden ver dos opciones actualmente. Una es, o bien nos adaptamos o bien mitigamos, ¿no? Entonces, son las dos opciones que nos dan y que se han podido observar en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Adelante, por favor. Y que es necesario ver también cuáles son los orígenes, cuál es el origen de este problema para poder plantear también algún tipo de solución. Bueno, y se dice que es la actividad industrial la mayor responsable del calentamiento global. Y un estudio de la Universidad de Berlín en el año 2016 nos dice que el calentamiento global comenzó hace más de 100 años con la revolución industrial. Y un reporte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático del año 2014 también corrobora esta información y nos dice que del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, el 65% corresponde al dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles y por la actividad industrial. También las actividades de deforestación y cambio de uso de tierras generan un 11% de emisión de gases o de dióxido de carbono, que también es una cantidad importante de emisiones a la atmósfera. También hay actividades como la ganadería que corresponde al 16% y otras actividades productivas que generan pues las emisiones de gas de efecto invernadero. Adelante. Y decíamos que tenemos dos opciones, ¿no? Y una de las opciones es la mitigación y cuando hablamos de mitigación tenemos básicamente dos estrategias, ¿no? Para lograr mitigar justamente estas mitigaciones. Una es la de reducción y la otra es la compensación. No son iguales y cuando hablamos de reducción estamos hablando básicamente de reducir las emisiones y la generación de residuos sólidos y este divertimiento de, ¿no? De aguas, este, servidas y contaminadas. Esto solamente puede ser posible si se reducen, ¿no? Se reducen o se incorporan dentro de las actividades industriales la tecnología necesaria para promover y permitir las reducciones tanto de emisiones como la generación de residuos. Para eso hay algunos enfoques que se han venido desarrollando en estos últimos años como es la ecoeficiencia, ¿no? La eficiencia energética, alcanzar la economía circular en vez de ser una economía lineal, permitir que los productos tengan un ciclo de vida más largo y sean reutilizables. También introducir temas de ecodiseño en los productos para que al final de su vida útil puedan ser reutilizados, puedan ser reciclados, etc. Sin embargo, esto va a significar en cierta manera reducir o algunos países pueden, o industrias, países industrializados sobre todo, pueden interpretar esto como reducir sus capacidades productivas, lo que no es muy bien visto. Entonces, para poder, si es que no se puede reducir, entonces existe otra estrategia que es la compensación y que justamente es promovida por los países industrializados, ¿no? Entonces, para evitar reducir sus capacidades productivas que pueden chocar, pues, con sus economías. Entonces, existe la estrategia de compensación que básicamente es el comercio de bonos de carbono y que corresponde a los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto, que es básicamente el mecanismo de acción conjunta, el mecanismo de desarrollo limpio y el comercio de emisiones. Entonces, ¿qué significa esto en resumen? En resumen es que si no puedes reducir tus emisiones, entonces por lo menos compénsala. ¿Y dónde lo compensas? En los países donde existen menos emisiones de gases de efecto invernadero y que tienen bosques capaces de capturar ese carbono. Entonces, se genera aquí una economía de carbono, entonces, y el carbono se puede comercializar a través de los bonos de carbono. Bueno, es un tema que de repente es muy amplio, quizás más adelante lo podemos tratar. Sin embargo, es un tema de mucha discusión, ha generado mucha discusión estas dos estrategias de compensación y reducción, porque ambas atañan a las cadenas productivas y a los sistemas productivos, sobre todo a las industrias, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Entonces, hay una pregunta que se los dejo a ustedes para su reflexión, ¿no? ¿Qué es mejor, reducir o compensar? Teniendo en cuenta que los países industrializados son los que generan más emisiones, ¿no? De gas de efecto invernadero a la atmósfera, pero son los países menos industrializados los que sufren más del efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, se los dejo a ustedes para su reflexión. Adelante, por favor. Cuando hablamos de las medidas de adaptación, estamos hablando básicamente de que ya el cambio climático es una realidad y tenemos que adaptar nuestros medios de vida, nuestros medios de subsistencia a lo que ya se viene, o lo que existe y lo que ya se viene. Entonces, básicamente, a través del desarrollo de proyectos, ¿no? Que permiten justamente hacer eso, prevenir los riesgos de desastres. Generar capacidades de resiliencia, es decir, capacidades que permitan resistir esa o las intensidades de estos fenómenos que se van incrementando. También es necesario desarrollar proyectos en el tema de la seguridad alimentaria, es decir, asegurar la producción de alimentos, ¿no? En función a estos cambios que se van realizando. Después, también es necesario promover la forestación y reforestación y también será necesario promover que la infraestructura sea desarrollada de acuerdo a estándares que permitan construir de manera segura y que sean resistentes, pues, a estos nuevos embates de los fenómenos naturales. ¿De quién es responsabilidad? En realidad, la adaptación es responsabilidad de todos, pero el que tiene mucho mayor responsabilidad de todos son los estados, son los gobiernos. A través de los gobiernos nacionales, federales, regionales y locales. Pero esto le atañe a todos, es responsabilidad de todos, tanto el sector público como privado, y todos somos parte de eso porque la adaptación nos... Tenemos que a todo, toda la sociedad en su conjunto tiene que adaptarse a esto que se viene. Todo esto debe traducirse en políticas y planes para alcanzar el desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Se dice que la gestión de riesgos de desastres es una herramienta para el desarrollo sostenible. Es cierto, porque se tiene que integrar a las políticas de gobierno, a los planes de gobierno, las políticas de gestión de riesgos de desastres que permitan asegurar que los estados puedan crecer sin esas limitaciones que pueden generar los desastres naturales. Porque un desastre no solamente va a generar pérdidas económicas o destrucción de la infraestructura, sino que genera pérdidas humanas y por lo tanto va a generar un shock en la sociedad. También los desastres generan costos demasiado elevados, ¿no? Y que esto puede producir, pues, en algunos países, reducir inclusive el PBI y limitar el crecimiento económico. Esto ya lo hemos visto en el año 2009 con el terremoto de Haití, en donde se destruyó... Creo que hubieron algo de 400.000 víctimas y el más del 70% de la infraestructura fue destruida. Se dice que ese país retrocedió 50 años. Imagínense ustedes, este... Ese país estaba en una situación de pobreza muy terrible, pero ahora, retrocediendo en 50 años, la situación es mucho más caótica actualmente. Entonces, se dice que los desastres pueden acentuar la pobreza. Las personas que se encuentran en un nivel de economía media se pueden convertir en pobres y los pobres se hacen más pobres. Y esto tiene como consecuencia, al final, un efecto social. Que los desastres pueden generar un fenómeno que es asociado justamente a los desastres, muy asociado, como es la migración, ¿no? Promueve el desorden social y los conflictos. Ya hemos visto en Europa cómo los desastres que se han producido inicialmente por temas de sequía han generado problemas políticos y conflictos militares y guerras civiles que han generado que miles de personas caminen en dirección a Europa y esto ha generado la migración europea. De igual manera, los países africanos, sobre todo los subsaharianos, en vista de los problemas políticos, sociales, militares, y todo lo desastre que ha sufrido ese continente, entonces mucha gente se ve forzado en la necesidad de emigrar y cruzar, pues, el Mediterráneo, arriesgando sus vidas. Entonces genera más problemas sociales que es un tipo también de desastre. Adelante. Continúa este, Eduardo. Entonces, los costos económicos de los desastres. El año 2016, un reporte de Naciones Unidas nos dice que los costos por pérdidas sumaban 175 millones de dólares el año 2016. Solo en el Perú ese año, con el fenómeno del niño postero, se produjeron 645 millones de dólares de pérdidas materiales. Y, por supuesto, el alza de más o menos el 40% de los precios de productos agrícolas en el Perú. Hubo una escasez de algunos productos. Y la inversión pública, justamente para la reconstrucción, que fue un monto similar, que hasta ahora se sigue viendo si se va a cumplir o no se va a cumplir con la reconstrucción. Entonces, hay un tema muy fuerte en el tema económico de costos de reconstrucción, costos de rehabilitación y, por lo menos, permitir que las poblaciones afectadas alcancen, pues, un nivel anterior al desastre, cosa que es muy difícil, ¿no? La ONU también prevé que los costos de desastres se dupliquen dentro de los próximos 20 años. Adelante, por favor. La gestión de riesgo de desastres debe tener un enfoque preventivo. Y, para ello, tiene una herramienta muy importante, que es la estimación de riesgo. Sin embargo, para alcanzar una adecuada estimación de riesgo, porque esto es lo que va a permitir predecir o prevenir o generar los planes de prevención de riesgo de desastres, se requiere de información muy exacta, ¿no? De mucha información. Y muchas veces se reciben estas informaciones, ¿no?, sobre datos estadísticos que no son muy exactos. Y esto sucede a todos los niveles. Por decir, en el marco de acción Sendai del año 2015-2030, que reemplazó al marco de acción Oigo, y el objetivo número uno nos dice que debemos reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por los desastres para el 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial por cada 100.000 personas en la década del 2020-2030, respecto al periodo 2005-2015. Sin embargo, ellos están tomando como base de datos solo 10 años. Pero para una adecuada estimación de riesgo, las técnicas de estimación de riesgo nos dicen que, para fenómenos geológicos, por lo menos, se tienen que tomar datos estadísticos de los últimos 100 años. Y cuando hablamos de fenómenos meteorológicos, tenemos que tomar datos estadísticos de por lo menos 50 años. Entonces, esta cifra es un poco irrealista. Entonces, se dice que es una cifra aparente, pero no válida. Entonces, para que la estimación de riesgo sea, en realidad, nos dé una información por lo menos utilizable, los datos tienen que ser válidos. Válidos en calidad, válidos en cantidad, y válidos por la disponibilidad de información y estudios del fenómeno. Ejemplo de esto, tenemos justamente el mismo ejemplo que pusimos anteriormente sobre el terremoto de Haití. El terremoto de Haití que produjo esa cantidad de víctimas y el daño de la infraestructura fue difícil de prever, ya que el sismo anterior a ese se produjo casi 100 años antes. Entonces, en los últimos 50 años, no se registraron sismos de magnitud grande, entonces no se podía prever un sismo de ese tipo. Entonces, es necesario tener datos válidos para poder hacer una estimación de riesgo adecuada. Adelante, por favor. Entonces, la estimación de riesgo debe comprender tres cosas, básicamente. El desarrollo de las mapas de riesgo, el modelamiento de los escenarios de riesgo, y algo que es muy importante y que no muchos le toman importancia. No he visto que se tome mayor importancia eso que es la auditoría y seguimiento. Esto va a permitir que toda esta información realmente se pueda aprovechar y que se pueda traducir en planes y programas y políticas de prevención de riesgo de desastres. En una primera etapa se tiene que hacer el cálculo de peligro para lograr el mapa de peligro. Luego, en una segunda etapa, es necesario hacer el cálculo de la vulnerabilidad para alcanzar los mapas de vulnerabilidad. Y en una tercera etapa, es necesario hacer el cálculo de riesgo para alcanzar los mapas de riesgo. Adelante. ¿Qué se debe medir? ¿Qué se debe medir en función a las pérdidas potenciales? Porque además de hacer el cálculo de los riesgos, también tenemos que calcular cuáles son las potenciales pérdidas que se puedan producir. Entonces, existen cuatro métricas. Primero, las vidas humanas, pérdidas y costos, infraestructura, material. Luego también, las pérdidas de alimentos y cultivos. Y qué tanta cantidad y capacidades de medio de subsistencia tienen las poblaciones para hacer resistencia o resistir o poder soportar los desastres. Adelante. La gestión de riesgo de desastres debe ser integral, pero debe tener un enfoque preventivo. Debe tener un enfoque preventivo. Sin embargo, dentro de ese enfoque preventivo se debe observar tres aspectos importantes. Que es la gestión debe ser correctiva. Es decir, lo que ya haya pasado nos debe servir como lecciones aprendidas para corregir y mejorar los planes de prevención futuros. También tiene que ser prospectivo. Es decir, ser capaz de determinar, identificar las amenazas y riesgos. Tiene que ser reactivo. Reactivo en el sentido de que si se producen los desastres, tienen los organismos responsables de atender el desastre y prestar la asistencia humanitaria tienen que tener la capacidad de atender de manera oportuna y eficiente. Muchas veces se ve que en la parte de la gestión reactiva existe mucho la cooperación internacional. Las ayudas llegan y normalmente se puede ver que hay mucha confusión en los primeros días después del desastre. Y la ayuda no llega muchas veces a los planificados porque no existe una adecuada gestión reactiva. Es necesario incorporar algunas técnicas y sistemas de gestión que permitan justamente hacer eficiente la gestión reactiva o atención a estos desastres. Adelante, por favor. Entonces, el gran objetivo de la gestión del riesgo de desastre es el desarrollo sostenible. Para eso es necesario alcanzar objetivos sociales, objetivos económicos, objetivos medioambientales y, por qué no, objetivos políticos. Básicamente es el concepto del desarrollo sostenible, ¿no? Son los pilares principales donde el desarrollo sostenible se sienta. Entonces, logrando estos cuatro subobjetivos podremos alcanzar, pues, el desarrollo sostenible. Incorporándolo dentro, todo esto dentro de los planes políticas de gobierno para la gestión de riesgo de desastres. Entonces, adelante, por favor. Soluciones para una adecuada gestión de riesgos de desastres o una gestión de riesgo de desastres eficiente. Es necesario, como le dije anteriormente, incorporar el tema de la auditoría y seguimiento. Es decir, una evaluación y seguimiento permanente a el sistema de gestión de riesgo de desastres. Es necesario impulsar la sostenibilidad económica y social. Si no reducimos los niveles de pobreza, entonces no se puede reducir las vulnerabilidades. Y, por lo tanto, las poblaciones siempre van a verse expuestas a estos peligros, a estas amenazas. Es necesario generar capacidades de preparación, respuesta y resiliencia. Es cierto, esto tiene que ver mucho con la educación de la sociedad, de las personas. Es necesario capacitarse, es necesario estar preparado. Es necesario saber cuáles son los potenciales riesgos que tenemos nosotros dentro de nuestra área en donde nos desarrollamos. Es necesario mejorar la infraestructura y el ordenamiento urbano. Es necesario que los gobiernos locales y regionales trabajen mucho en el planeamiento del ordenamiento urbano. Porque vemos continuamente y, sobre todo, se ha visto acá en el Perú, que las personas construyen en la ribera de los ríos. Y cuando se producen fenómenos como el fenómeno del niño, bueno, son los principales en ser afectados. Entonces, ahí tiene que haber un ordenamiento urbano y que es responsabilidad de los gobiernos locales, de las municipalidades, los gobiernos regionales. Es necesario que la gestión de riesgo de desastres esté integrada dentro de los planes de desarrollo, planes y políticas de desarrollo del Estado. Es necesario también promover la educación, la educación de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Es necesario promover y generar conocimiento del riesgo mediante el fomento de la prevención, reducción y control de riesgos. Adelante, mejor. Y, por último, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos que nos ofrece el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que incorpora justamente todos estos elementos que hemos hablado anteriormente y más, para reducir los riesgos frente al cambio climático y promover el desarrollo sostenible, reducir las diferencias económicas, la pobreza, etc. Y que tiene como horizonte hasta el año 2030. Espero que se cumpla, pero estos objetivos son los objetivos rectores y que todos los países de las Naciones Unidas están de acuerdo y que deben seguir los lineamientos que se han planteado en estos 17 objetivos para el desarrollo de sus políticas de gobierno con respecto a su desarrollo sostenible. Adelante, por favor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Para cualquier consulta, pregunta, este es mi correo electrónico. Hay seguramente muchas preguntas, hay mucho por ingestión de riesgos y desastres, hay mucho por analizar y estudiar. En todo caso, hoy tiene mi correo y estoy ahí llano a responder a sus preguntas. Muchas gracias por su participación.